Amados hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Espero que se encuentren bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de 1 Pedro 4, 8. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Qué nos dice? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para dejarle el control absolutamente de todo a Dios. Amén. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Amado Padre, nosotros, Señor, sabemos de que Tú nos quieres hablar en esta mañana. Nosotros sabemos, Señor, de que Tú tienes planes con nosotros. Tú eres el único que conoce nuestras debilidades. Tú eres el único que conoce, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tú sabes, amado Padre, cómo estamos delante de Ti. Por favor, amado Dios, ayúdanos. Te pedimos, amado Padre, que esta palabra, Señor, en esta mañana seas Tú hablándonos a cada uno de nosotros. Que Tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana nos revele Tu verdad. Que Tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana nos convenza de pecado, justicia y juicio. Hay mucho que cambiar, hay muchas cosas que corregir, amado Padre. Pero si Tú no intercedes por nosotros, pero si Tú no nos ayudas, ¿cómo podremos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo, amado Dios, si Tú no nos ayudas? Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, que en esta mañana, Señor, Tus palabras nos ministres. Y ilumínanos con Tu sabiduría, Señor, para que todo lo que Tú vas a hablar, para que todo lo que Tú nos vas a enseñar, se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, amados hermanos, empecemos. Todos nosotros sabemos de que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio, ¿verdad? Para compartir las buenas nuevas. Para que todo lo que nosotros podamos saber, sea poco o mucho, lo compartamos y enseñemos. La gran comisión que tenemos todos nosotros es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también Dios nos dio a todos el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque dentro de cumplir esa comisión, dentro de predicar el Evangelio, nosotros nos vamos a encontrar con muchas historias. Con muchas historias de personas que han vivido, con muchas historias que tal vez para nosotros es sorprendentes y que tal vez es muy poco inusual. Pero para ellos es algo que pasa todos los días, con historias desgarradoras, con personas que están al punto del suicidio, con personas que creen que no tienen ningún propósito para esta vida, que personas que creen y piensan de que son malos por naturaleza y que no hay nada ni nadie que los pueda cambiar. Y así consecutivamente nos vamos a encontrar con muchas personas e historias diferentes. Ahora, nosotros como embajadores de Cristo, como hijos de Dios e hijas de Dios que somos, como profetas en las naciones, que nos ha llamado Dios a divulgar su palabra, a divulgar su amor, a predicar de Él, que solamente Cristo puede dar vida eterna, que solamente Jesucristo es el camino a la verdad y la vida hacia el reino de nuestro amado Padre. Si Dios nos ha llamado para eso, nosotros, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo debemos de actuar ante personas que han cometido o están en pecados? Y cuando hablo de pecado, no hablo de cosas pequeñas como mentir, juzgar, criticar. Vamos a encontrarnos historias de personas que han asesinado, que han violado, que han robado y han hecho muchas cosas malas en la vida y creen ellos que no tienen perdón. ¿Cómo debemos reaccionar ante ellos? ¿Cómo podemos reaccionar con personas que están hundidas en las drogas, hundidos en el alcohol, hundidos en la pornografía, en la prostitución? ¿Cómo podemos actuar con ellos? Bueno, aquí Dios nos dice algo muy importante, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nuestra forma de actuar con ellos debe ser con una muestra de amor y no de rechazo. Porque ellos tienen rechazo de la mayoría de personas o de todas las personas. ¿Por qué motivo? Porque se enteraron de lo que hicieron, se enteraron de que asesinaron, que violaron, que robaron, que son drogadictos, alcohólicos, que están hundidos en la pornografía y entre tantas cosas más. Esas personas sufren rechazo y creen que como nadie los acepta, ya no tienen, perdón, ya no tienen la posibilidad de cambiar y simplemente lo único que hacen es aceptar esa realidad y siguen hundidos en eso. Si tú no le muestras el camino, si tú no le das palabras de esperanza, ¿cómo ellos van a salir de eso? Si en ti ven reflejo de rechazo porque es drogadicto, porque está desasiado y está oliendo alcohol. Si sabes que ha hecho algo catástrofe que es asesinar o violar, si en ti ve el rechazo, ¿cómo va a cambiar esa persona? Recordémonos que esas personas que no conocen de Dios en ti pueden ver a Jesucristo. Y si tú lo rechazas, ellos van a decir, hasta Dios me ha rechazado, hasta Jesucristo me ha rechazado. Cuando no es así, Jesucristo dio su vida por ellos, Jesucristo dio su vida por todos nosotros, no solamente lo dio por unos cuantos. Jesucristo, como dice su palabra, no vino por los justos, sino vino por los pecadores, por ellos vino Jesús. Ahora, si tú los tratas mal, si tú los miras con desagrado por el acto que hicieron, ¿acaso Jesucristo los rechaza? ¿Acaso ellos van a poder cambiar al ver eso de ti? No, pero si en cambio pasa todo lo contrario, si tú los tratas como Jesucristo los hubiera tratado, va a ser todo distinto. Si tú lo tratas con amor, haciéndole entender que lo que hicieron está mal, haciéndole entender que la vida que tienen, su único destino va a ser la condenación. Si le predicas el Evangelio dándole entender que la única esperanza es Jesucristo, estoy muy seguro que esas personas van a cambiar, porque van a sentir el poder de Dios, porque van a sentir esa calidez, van a sentir ese amor que no sintieron los demás por ellos. Jesucristo los ama, Jesucristo ama a esas personas, y aún incluso, amados hermanos, ellos cometieron pecado, pero nosotros también, y somos igual que ellos. Tal vez tú no pudiste o no hiciste lo que ellos hicieron, que es asesinar, violar, estar metido en las drogas, en el alcohol, o cualquier tipo de adicción o lo que fuera. Pero si has mentido, si has criticado, si has codiciado y deseado en tu corazón, y tantos pecados más que hay, es lo mismo, amado hermano, porque no hay ningún capítulo en la Biblia, donde diga que hay un pecado más grande, o hay un pecado más pequeño. No, para Dios es lo mismo, pecado es pecado, es lo mismo que una persona viole, a que uno mienta, a que uno asesine, a que uno critique, es lo mismo. Ante nuestros ojos y raciocinio podemos decir, no, pero eso es más grave, pero delante de Dios es pecado. Y Dios está dispuesto a perdonar cualquier tipo de pecado, si ellos se arrepienten de una manera sincera y genuina. Ese es el mensaje que tú tienes que transmitir, que todos nosotros debemos de transmitir. De que Dios está dispuesto a perdonarlos, si ellos se arrepienten. Dios es amor, amados hermanos. Claro, con esto yo no estoy diciendo de que Dios es amor y es permisivo, no. Obviamente, si ellos tienen que pagar las consecuencias de sus actos, lo harán con la justicia de cada uno de su país. Si ha robado, tiene que pagar su justicia. Si tiene que ir a la cárcel, tendrá que ir a la cárcel. Pero con esto yo no estoy diciendo de que no, ya no va a ir a la cárcel, no. Si tiene que pagar sus consecuencias de sus actos, pero tú tienes que hacerles saber de que si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Y que el único camino de ir con nuestro Dios es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Que Jesucristo murió en la cruz por él, por todos nosotros, por nuestros pecados. Esa es la forma que nosotros debemos llevar el Evangelio. No porque veamos a una persona, ah, está desaciada, está todo sucia, porque es un drogadicto. No me acerco a él, a él ya se le ha hablado muchas veces, ya no va a cambiar. ¿Por qué lo condenas? ¿Por qué lo condenamos? Si Jesucristo no condenó a nadie. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo nos hizo libre de toda esclavitud de pecado. Jesucristo murió por todos nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de impartir. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, recordemos esto. La única forma de que nosotros podamos, bueno, no, nosotros no, de que Dios pueda cambiar al hombre, es nosotros demostrarle ese amor que Dios tiene para ellos. Si tú lo juzgas, lo criticas, lo señalas o lo haces de lado, ¿tú crees que van a cambiar? No lo van a hacer. Si deseas, puedes ponerte un ejemplo sencillo. Ponte tú en el lugar de esa persona. Vas a cambiar si te tratan mal, si te gritan, si te se juzgan. ¿Vas a cambiar realmente? ¿Cómo te vas a sentir? No te va a agradar, ¿verdad? Así que nosotros debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros si nosotros fuéramos ellos. Porque, amados hermanos, el día de hoy puedes estar aquí bien, pero mañana, si no cuidas tu relación con Dios, de repente seas uno más que ellos. Y no te va a agradar que te traten de esta forma, ¿verdad? Que te traten mal, que te insulten, que te griten, que te señalen, que te aparten un lado, no te va a agradar. Así que, hermanos, recordemos, el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Tu amado Padre, en esta mañana nos has enseñado algo muy importante. Como hijos tuyos, como hijas tuyas, que somos, amado Padre, Debemos compartir el Evangelio con amor, porque tú no rechazas a nadie, sino todo lo contrario. Tú nos amas a todos y tú estás dispuesto a perdonarnos, porque así tú eres, Padre. Tú eres misericordioso, bueno, para siempre es tu bondad, Señor, con nosotros. Y gracias, Padre. Y perdónanos si en algún momento hemos actuado de una forma incorrecta. Perdónanos, Padre. Sigue trabajando con nosotros, sigue enseñándonos, guiándonos, Padre, como tú quieres que nosotros seamos. Gracias, amado Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda, que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.